mis queridísimas y queridísimos tertulianos bienvenidos una vez más a esta charla de astrología evolutiva y cuántica que hoy va a enfocar en la luna llena en pisis del 20 de septiembre una luna llena muy potente muy acuática muy emocional algo que ya estamos viviendo y los que tienen mucha agua en su carta natal ya lo sintieron y seguramente están abriendo mucho su mundo emocional durante toda esta semana y soñando muchísimo así que voy a estar abriendo y contando un poquito de esto también voy a enfocar en la entrada del equinoccio del sol en libra es decir el equinoccio es cuando el sol y la noche tienen la misma se equilibran tienen en la misma duración es la entrada en el hemisferio norte del otoño y en el hemisferio sur de la primavera donde en cada uno de los dos hemisferios todos nosotros en red vamos a estar haciendo diferentes cosas pero que habla de un momento muy sagrado muy muy especial para todos nosotros como siempre digo la evolución es circular es como como en espiral y vamos entendiendo y entrando de un ciclo a otro de la luna nueva la luna llena los eclipses que vivimos hace un tiempo ahora la entrada al equinoccio y empiezan empieza un ciclo de nuevo ciclo de varios meses de tres meses muy poderoso y potente con muchas cosas en el cielo pero no me quiero abrir demasiado si decirles que tengo un regalo sobre el final del vídeo un regalo que me hicieron a mí y me dijeron podés compartirlo con la generosidad que quien me lo regaló que ya les voy a contar sobre el final me dijo podés compartirlo y me parece maravilloso para este momento que estamos viviendo este aparte quien ya empiezo a develar a hacer spoiler de mi propio regalo pero bueno quien me regaló ese regalo para todos este que lo hace con un corazón gigante es de piscis así que esta luna llena en piscis vino este regalo de maravilla para poder trabajar todo lo que a cada uno le resuene en este proceso ya ahora a ver todo es todo este cielo disponible que tenemos arriba nuestro y que somos y que impactan nuestras cartas natales empezó a movernos de una manera muy fuerte y lo digo como siempre a mí me gusta hablo desde la experiencia y desde bueno mi trabajo como astróloga pero que es como la comunicadora de las estrellas pero según mi proceso o sea que le resuene buenísimo al que no le resuene buenísimo también porque no hay un solo camino hay infinitos caminos y cada uno tiene el propio y cuando por eso muchas veces cuando a mí me preguntan qué ritual qué hacer cómo hacer yo esto es lo que hago yo y por dónde estoy pasando yo y si te resuena buenísimo pero encontrar el propio la herramienta está la herramienta que son infinitas o sea las herramientas infinitas están adentro sos vos toda completa o todo completo y el tema es poder escuchar y en lo que te lo que te inspira lo que te expande lo que te queda resonando con lo que soñaste con una señal sacando una carta abriendo el tarot escuchando a alguien en un vídeo viene el puente que es hacia lo hacia tu propia herramienta lo que vos tenés que usar para entender para expandirte porque digo esto porque este es el tiempo de acuario de dejar de pensar que las herramientas están afuera nuestro no nos siempre estuvieron adentro por eso todos los maestros y esto es algo que repito casi en todos los vídeos enfocaban en una frase conocerte a vos misma ahí está todo el secreto sabe quién sos quién soy un diamante infinito del universo teniendo una experiencia humana y por eso tratando de entender todo el mundo emocional el mundo mental todo lo que es mi campo energético el diamante que soy voy abriendo cada vez más cuando empiezo a enfocar ahí el mundo cambia completamente y hay un montón de caminos para llegar a inclusive caminos que consideramos que muchas veces después vamos a descartar o vamos a decir esto ya pasó y lo primero que quiero decirles mientras preparábamos cuando preparamos esta charla con jan y otra megastróloga mucho mucho mejor que yo me hablaba y hablábamos y ella apuntaba en algo que tiene que ver con la el agua de esta luna esta luna esta luna llena en piscis último signo del zodíaco la disolución el agua la casa 12 en la carta natal nuestra el útero la casa 12 que habla del karma si causa y efecto la psiquis y eso que uno quiere agarrar como si quisiera agarrar una ola quiero agarrar una ola del mar y me pasa no agarro nada algo queda según cuál haya sido mi mirada de ese tratar de agarrar el agua ahora en el agua de nuestro planeta conocido desde otras desde otros lugares como el planeta azul el agua contiene toda la información universal y tu información toda la misma que está en el agua de nuestro planeta está en tu agua por eso es tan importante entender nuestra agua que somos estamos hechos y no voy a dar un porcentaje pero ya todos 80 por ciento 90 por ciento 70 por ciento bueno más de la mitad de agua te preguntaste qué hay ahí bueno esta es la información y esto es lo que trae toda luna llena la luna llena como siempre este les digo es un momento donde se abre nuestra psiquis donde se abre nuestro mundo emocional nuestro subconsciente por eso aparece todas las emociones aquello que o nos da miedo o nuestra mujer u hombre lobo donde nos volvemos más lunáticos más qué está pasando bueno ahí estamos toda esta semana fue muy fuerte por lo menos para mí que no tengo demasiada no tengo agua en mi carta sabó el nodo norte que hay mucha agua pero bueno y hay un desafío ya voy a hablar de los nodos en otro vídeo este y voy a devolver el regalo que me dieron voy a ofrendar este regalo también esto es medio en clave no importa después se van a enterar cuando cuando les cuente el regalo que tengo para ustedes en el final del vídeo bueno el abrir el entender que se abre este mundo emocional que vamos a estar emocionales muy sensibles muy irascibles y con algunos síntomas físicos por lo menos en mi caso hace como tres cuatro días que este si bien dormí mucho mejor que en otros procesos previos de luna llena de procesos previos de este año no este año se ha acelerado todo mucho más y lo que antes no me pasaba este año me empezó a pasar así que observándome entendiendo qué está pasando y qué está pasando también con mis propios ciclos pero ver este esta semana dormí soñé un montón que es lo que trae piscis no se abre el mundo de los sueños se abre nuestro subconsciente empiezan las señales lo pedís lo tenés pedís señales querés conectarte con algo que haya que liberar aunque no lo entiendas de hecho este como también nos estamos acercando al 27 de septiembre cuando ya se va a poner mercurio que está en libra a retrogradar bueno hay muchas cosas que estamos revisando aparece el pasado aparecen historias que todavía les tengo que poner un moño y dejarlas ir y decir next aparecen y hay algo que bueno la observación de este pasado es para poder liberarlo pero si lo que les decía es que en mi proceso bueno hace unos días que estoy como es como un malestar físico que no me permite que que me permite estar muy bien en el día estar consciente poder estar presente pero que hay algo ahí en lo físico que es como molesto no en los oídos como zumbidos en los oídos con un dolor en de cabeza muy leve y acá otra vez cada uno viviendo su proceso dentro de este de esta espiral evolutiva de manera individual lo podemos compartir y otros me comentan otros síntomas físicos mucha ansiedad en este tiempo porque porque la luna la luna llena en piscis que está en oposición que ahora el 20 de septiembre en argentina va a ser las nueve de la noche más o menos este a las seis de la tarde hora universal si en cada uno puede hacer los cálculos en el lugar donde viva pero digo que ahí va a estar partil es decir va a ser el momento de mayor potencia pero ya lo empezamos a sentir esto no es algo o sea ya está todo abierto y eso es un momento de como siempre digo y para mí es mi manera de leer el cielo aunque incómodo muy oportuno aunque desequilibrante muy maravilloso porque aquellas cosas que no podemos ver un se nos ponen acá arriba ella y esto todavía hay que trabajar te dice el cielo fíjate cómo abriste acá lo que está pasando cómo estás observando que tu cuerpo te está pasando factura por algo que está queriendo decir el cuerpo que te está que el cuerpo sí que de esto nos abre el sol en virgo y todo lo que hemos jurado y lo que hemos liberado y como hemos trabajado con las rutinas en todo este tiempo en todo este mes te empieza a decir hay algo más ahora ok algunas cosas las hiciste algunas rutinas nuevas que ahora vas a tener que sostener pero que se hace muy difícil con esa luna que abre nuestro mundo emocional y qué cuando yo hablo de esto no quiere decir o sea a todos nos pasa todo esto algunos estamos en un lugar otros en otros pero todo es como entiendo como descifro este momento este tan potente para mí bueno observando escuchando lo que estás pensando creando rutinas en este tiempo y y sosteniéndolas en este hay algunas cositas que ya están pasando que además esta luna llena este trae y que después se viene el equinoccio que es un momento sagrado es un puente a otro ciclo como les decía al principio que ya voy a ir un poquito ahí voy a terminar con la luna llena que es muy potente pero a lo que voy es que en este ciclo y estoy mirando la carta es como muy importante poder decodificar y poder saber que la resonancia del mundo emocional de a veces querer irme al victimismo de quererme ir al dolor a que no sé qué a que la lo que todavía no tengo lo que me falta a lo que no hice a juzgarme a diluir me a querer este a querer irme de la realidad piscis y aparte es una luna llena y esto es muy potente que ahí es una luna llena que como bien anotó esa prolijidad no es mía es de una virginiana luna neptuno oposición luna neptuno oposición sol sí magia agua ahora la luna en piscis ya de por sí trae un mundo emocional que es como de repente estoy comiendo y me empieza a drenar agua a llorar o se abre el el pasado o me levanto con mucho movimiento después de haber dormido una siesta tenemos más sueño estamos más queriendo diluirnos sí bueno sabe esto es decir por eso es entendí eso que vas a estar con menos energía aparte en el cielo casi no no hay este fuego está solamente quirón quirón en aries y bueno esto con tanto aire y con tanta agua lo que hace es el aire me desconecta de lo emocional pero esta luna neptuno me mete de cabeza en la ola emocional en un tsunami si en un momento de este querer evadirme de la tierra de la materia de lo que tengo que hacer ni les cuento de las relaciones que las relaciones son un tema aparte pero es lo que hablé en el vídeo anterior de la venus en escorpio que es una venus en escorpio que nos pone a mucho más con esta sensación de revisar de descartar de este volvernos mucho más intensos en las relaciones con otros y como siempre digo primero conmigo entonces cada uno es un momento muy potente pero que atención con lo que estoy pensando y con lo que me estoy diciendo porque este mundo emocional de dilución que puede traer depresión tristeza que puede no que va a traer eso puede lo va a traer esté muy arriba hay un momento donde eso también te va a conectar con una emocionalidad muy fuerte bien observada fíjate que hay de que hay que estás que se está abriendo ahí que no viste antes porque seis meses anterior seis meses antes con la luna nueva en piscis era un ciclo que plantabas ahora es momento de cerrar ese ciclo de dejar ir eso que ya viste bueno cómo fueron los últimos seis meses en esta emocionalidad bueno se abre mi subconsciente para que yo pueda verlo a veces no tanto desde la mente sentirlo entender algo se abre la magia cree con toda tu fuerza en que sos quien está manifestando y magnetizando primero la vida que tenés y muchos me dicen no me gusta la vida que tengo bueno cámbiala cámbiala porque podés hacerlo no cerrándolos trabajando en vos no sufriendo desvalorizándote juzgándote dándote con un látigo no eso no no va más viendo lo que ya no querés y trabajando en pos de lo nuevo que ahí está lo que les hablé hace varios videos atrás con el sol en virgo que nos permite generar nuevas rutinas y por qué hablo de la rutina porque la rutina y acá es ir a los coach de tierra que es tauro virgo capricornio que lo que te ayudan es a cambiar las viejas creencias o sea una vez que veo lo que ya no me sirve lo que ya no quiero de mi vida aquellas cosas que murieron y que están ahí pero que no sé por qué las sostengo bueno animate a ya estuvimos en el proceso y lo estamos viendo animarnos a decir esto lo tengo que dejar cómo lo hago cómo lo hago está ahí pero ya con que lo hayas visto con que lo hayamos visto cada uno en en su vida y después es como trabajo para desactivar este ese ese mecanismo que me sigue haciendo repetir porque aparte el dolor viene por la repetición uy estoy en un círculo vicioso y no puedo salir bueno tranquila tranquilo que si vas a poder salir ahora hay que poner manos a la obra sin sin sufrir esto era algo que caducó pero si es siendo este poniendo la energía abundante Tauro en pos de lo que quiero siendo muy perseverante meticuloso y pasito a paso te diría Virgo y poniéndote un objetivo te diría Capricornio y yendo de manera muy contundente sin paso a paso y mirándola así me diciendo bueno ahí voy llegando por eso sí o sí y esto como ya lo hice en otro video voy a dar de vuelta el curso es aprender un curso que no solamente habla de astrología sino que habla de de varias cosas que tiene que ver con la física cuántica con todo lo que nos enseñan los maestros como son Joe Dispenza Bruce Lipton y Greg Braden este ya lo di hace unos años a este curso lo voy a volver a dar con algunas con algunas modificaciones de este año de aquí ahora pero por qué porque lo más cuando yo entiendo es por lo cual me gusta hablar del cielo cuando entendemos la astrología cuando entendemos la astrología que es ese cielo que somos esa energía y cada uno a los que hago la carta y me dicen ah y yo antes de saber astrología y de estudiarla la primera vez que me hice una carta natal no me dijeron lo que quería escuchar era que alguien me resolviera algo el tiempo la crisis pero sí y esto fue maravilloso dije ah ahora entiendo por dónde estoy pasando y sé que hay un para qué que tengo que descubrirlo yo eso es lo que te enseña el cielo entonces porque el tema del curso es aprender que lo voy a dar y me comprometo a darlo ya les voy a informar cuando lo haga porque lo estamos diseñando con y poniéndole fecha ya se los voy a avisar pero digo una vez que entiendo y que sé cómo programarme de nuevo es más fácil después ahí es agarrarme a la tierra que como yo digo todos tenemos todo en nuestra carta natal la carta nos libera no es la carta es un trampolín no nos tira para abajo yo no tengo tierra entonces no puedo llegar a tiempo o lograr lo que quiero o me cuesta generar recursos le digo no no hay un montón de gente que no tiene tierra y puedo asegurarte que trabajando logran lo que quieren y muy potentemente porque porque que no tengas tierra en tu carta o agua o fuego o aire no quiere decir que este no tenés esa energía en vos nosotros como todo en el universo está hecho de los cuatro elementos o sea que está en vos solo que al no tener planetas en tu carta hay menos acceso pero están todas las casas y o sea todos tenemos todo están las casas en los cuatro elementos en nuestra carta natal entonces es pero como lo hago si no y bueno voy a tener que enfocar ahí y si tengo que poner y tener un coach que sea de virgo de tauro de capricornio que así sea para lograr lo que quiero pero primero que es entender después decir ok como seteo lo nuevo hacia donde quiero ir como voy hacia ahí como abro mis herramientas bueno una vez que digo como abro y empiezo a buscarlas y ahí está el trabajo que tenemos que hacer más que nada en este tiempo la era que estamos en el portal de la edad acuario generando individualmente comprendiendo como nunca antes abriéndose nuestro ADN entendiendo todo teniendo realmente superpoderes y a veces ejecutándolos muy bien y sintiéndonos expandidos y a veces sintiéndonos hormiguitas que no podemos no importa no hay una cosa ni la otra vas caminando cuando hay algo next como ahora esta luna y estos días y estos ya estamos en la previa va a ser mañana la luna llena pero vamos a estar tres días y esto ya se abrió partil va a ser a las nueve de la noche en Argentina a las seis de la tarde hora hora universal así que cada uno otra vez calcule pero digo el agua las emociones nuestras memorias de esta vida y de otras vidas que va a venir a través de los sueños que se nos va a abrir el pasado también de esta propia vida que se va a venir aquello que no está resuelto que nos vamos a sentir irascibles que nos vamos a sentir muy tristes por momentos puede ser tristes o emocionales bueno ¿para qué viene esto? las emociones son clave porque puedo leerme ah ok bien next en este tiempo esta luna llena en Pisces es una luna a 28 grados sol a 28 grados en oposición sol en Virgo es la dilución es la magia es se abre el mundo de aquello que no vemos entramos a través del velo donde en un momento el velo se nos queda pegado y vemos todo nublado y después abrimos los ojos como abrir los ojos adentro del mar ¿ves algo? y ni si acá en Argentina no no ve nada porque es todo muy marrón pero en las aguas del Caribe o en las aguas esas transparentes tampoco es está más clarito está más a veces sí pero lo ves como distorsionado bueno eso es lo que nos está pasando ahora está todo distorsionado bien observate quieta quieto 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 quieta porque me quedo observándome porque agarro a todo mi ser a todo mi niña a mi personalidad tanto la niña que fui como la más 50 que soy hoy y no me muevo solo observo ¿cómo lo puedo hacer? y una gran herramienta una gran llave para estos días es la meditación si no tenés mucha experiencia en meditar es un ratito ir hacia adentro estar con vos observar escuchar lo que te está diciendo tu mente next next no agarrarte a ninguno porque todo está reverberante y van a pasar un montón de cosas observala escribilas usa el arte usa lo que sea necesario para estar internamente más en silencio y esto me lo digo a mí usa este tiempo para vos no estés con gente que te chupa la energía ni la que en aquella que querés porque la energía la vamos a necesitar a flor de piel fuerte para nosotros para poder agarrarnos vernos abrazarnos entender para usar toda esa magia que somos para ver cosas incómodas dolorosas y purgarlas liberarlas sanarlas agradecerlas y dejarlas ir cambiar el victimismo por ser por entender que sos quien construye su propia vida la vida que vos tenés la haces vos y otra vez como empecé este video bueno si no te gusta lo que estás viendo y lo que estás viviendo podés cambiarlo trabajando en vos no con otros claro que este mes todo el sol en libra y ese venus en escorpio y mercurio que va a bueno un montón de mercurio también en libra con muchos aspectos que vamos a estar atravesando desde nuestra venus desde nuestro propio amor de hecho uno de esos que va a ser en el equinoccio va a ser la oposición de venus en escorpio urano en tauro bien voy a terminar con la luna la luna llena y decirles esto corazones es un momento que podemos usar la magia interna de nuestras emociones de vernos de nuestra desde la lo emocional para crear primero para observar después del jueves que viene después del equinoccio les diría 23 24 recién ahí ver qué dejó esa ola pasó por nosotros y se va y algo queda ahí recién evalúo en el mientras tanto me observo voy hacia adentro entiendo o no entiendo nada y digo next porque no es momento de evaluar ahí es momento de ver escribir usar el arte y acá viene el regalo que tengo y si ahora voy a develar ese regalo que me hicieron alguien que que no conozco personalmente pero que hemos estado charlando muchas veces que es Reina Rich alguien muy conocida en Argentina una artista con todas las letras Reina gracias por el regalo gracias por el regalo para mí para toda la red y para todo el planeta porque nos dejó ella estuvo trabajando hace mucho y de hecho bueno lo sé porque he estado trabajando con ella también un método que se llama REV que es reconexión espiritual danza y me parece muy maravilloso porque yo venía hablando de esto de subir la vibración que nos que te sube la vibración y cantar bailar estar enamorados pensar lo que lo que sea que me expanda bueno bailar es algo que la música el baile el arte nos nos expande nos conecta con mejores lugares de nosotros mismos nos ayuda a subir la vibración por eso en este método que creo Reina este está la danza y la meditación y les voy a dejar este es mi regalo que es en realidad el regalo de ella pero que pasa a ser regalo para todos en esta era de acuario una pisiana como es Reina en el video en la descripción lo van a ver y anímense a mí me llevará muchos meses pero ya empecé a seguir la danza es danza meditación vivan su propia experiencia muchos me piden meditaciones o que bueno esto es algo que te ayuda a abrir y después entrar adentro las visualizaciones el ver bueno disfrútenlo porque la verdad para qué se los voy a contar si se los dejo ahí con los chakras y y es esa creatividad ¿no? de imaginarnos todos expandidos rodeados con nuestra propia energía cada uno de los chakras después de bailar y volver a bailar y la tierra y el grounding y el bueno poder hacer eso durante la luna llena a veces estamos más desganados ponete música quizás no puedes hacer demasiado tiempo esto si lo podés maravilloso si no lo podés no pasa nada lo tenés ahí lo vas a hacer cuando pase esta súper mega emocionalidad ahora anímate a expandir porque esa emocionalidad que estamos viviendo ya ahora con esta luna llena en piscis te conecta con todo cerrás los ojos y podés visualizar lo que quieras todos ey no es que lo hago yo no es que lo hace el otro ay yo no puedo porque no sé qué vos podés también anímate a creer en vos anímate a saber que todos somos fractales de la matriz divina del arquitecto de dios de como quieras llamarlo la existencia la energía lo que sea anímate a entender que sos quien crea a entender y a saber y a poder visualizarlo y verlo si corazones esta luna llena trae además una esto que que hablábamos que tiene que ver con la energía de las relaciones mi valoración una Venus en Scorpio muy potente que está en oposición a Urano entonces probablemente me quiera desconectar o muy intensa con mis relaciones muy queriendo absorber muy queriendo no separarme o muy queriendo controlar lo que sucede en mis relaciones este al mismo tiempo en oposición a Urano de repente me desconecto completamente de lo que siento del otro de las necesidades del otro de mis propias necesidades Venus Urano Venus en Scorpio Urano en Tauro trae una desconexión de mi propia valoración de mi propio camino me olvido de lo que vengo haciendo conmigo de mi propia muerte como hemos muerto en todo este tiempo bueno súper potente súper potente todo este este movimiento en las relaciones la primera es con vos mismo animate a abrazarte ya observarte que estás transformándote que estás muriendo y renaciendo cada minuto en este proceso y prepárate para lo que va a ser el equinoccio 21 de septiembre en Argentina van a ser las 16 21 hora este de la hora universal va a ser las 19 21 un gran momento un momento sagrado que es un nuevo ciclo de tres meses como les dije haciendo un equilibrio primero el equinoccio es misma cantidad de día de luz y de oscuridad en el día en este día 21 de septiembre y después arranca un nuevo ciclo y cada uno haciendo el hemisferio norte conectando con aquello que tiene que sembrar ver este todo lo que vio durante el el proceso de más luz del que venían interna viendo descubriendo y viendo ok que me falta todavía en que voy a poner la semilla y voy a sembrar para ver durante estos tres meses el hemisferio sur al revés vimos un montón de cosas durante los días de menos luz de más oscuridad y ahora es ok y ahora como abro eso como hago florecer todo en lo que trabajé en esta muerte en esta muerte y resurrección constante que estamos viviendo como humanidad en este mega proceso de nueva humanidad estamos siendo nuevos abriendo literalmente poderes en nosotros entonces tema relaciones tema comunicación con los demás tema de a veces después que pase esta luna llena mucho aire mucha cuestión que va a pasar por nuestra mente en el cielo bueno y a ver que dejó todo este proceso emocional de esta semana del 20 con la luna con la luna llena y la entrada en el equinoccio muchas cosas para poder leernos para poder decodificar para poder entender date tiempo date espacio para estar con vos en esto que se siente que hay que acompasar toda el agua toda la información que está dentro nuestro en el agua está toda la información del universo en el agua de la tierra como en tus propias en tus propias aguas el ser diamante infinito que sos toda la información de toda la historia infinita que tenés como espíritu está adentro tuyo este es un momento que nos anima a conectar con esa información abrazarla a emocionarnos por eso porque realmente es una maravilla aunque nos sintamos incómodos aunque en esta experiencia humana digamos que denso a veces todo más cuando estamos en el tema de pasando por esto pero es agarro mi potencia y me animo a crear desde ahí aquello que deseo con todo mi corazón con toda mi agua ¿sí? corazones les dejo el regalo este el regalo que nos hizo a todos reina ahí abajo en la descripción del video en la semana les voy a estar avisando voy a estar hablando de las lunas y hablando también vía instagram el día de la luna llena y después en el equinoccio que es un momento sagrado y que voy a ampliar un poco más el tema de las relaciones el tema de este Venus en Scorpio de lo que se vi en el 27 con Mercurio retrogradando el Libra con una charla muy potente con Plutón en Capricornio un montón de cosas más pero ahora a enfocarnos en nuestra agua en la luna llena en Pisces en nuestro trabajo interior y acuérdense que la naturaleza nos ayuda a drenar todo aquello que tengo que hacerle next next lo dejo pasar y descargo en la tierra gracias por estar ahí como siempre les digo gracias a todos los que forman parte del grupo que es abierto en Telegram que es Mililay Astrología Cuántica pueden sumarse gracias por toda la sinergia no llego a responder todo pero lo voy a leo todo como lo hago en cada uno de sus comentarios y respondo también para que la tertulia sea de esa manera en cada uno de los videos de Youtube así que muchísimas gracias por la interacción y como siempre digo tengo un montón de mensajes atrasados porque no llego realmente soy yo la que responde todo muchas veces me preguntan bueno tu equipo no soy yo y Yanni mi equipo así que tengan un poquito de paciencia para los turnos de cartas natales y revolución solar slow down please que la luna la luna llena hace que tengamos más sueño que estemos más que nos olvidemos de las cosas bien neptunizadas así que este bueno para eso sirve también el cielo decir bueno me olvido de las cosas porque el cielo así que tenganme paciencia les mando un gran gran abrazo y que sea una luna llena donde puedan ver como cerrando sus ojos y abriendo el corazón que estén muy bien un gran abrazo y abriendo el corazón y abriendo el corazón